Hola, muy buena tarde, muy buenas tardes. Gracias a todos por asistir a esta conferencia de infraestructuras y movilidad para una Barcelona del siglo XXI. Con el día de hoy acabamos el ciclo, el ciclo de infraestructuras, que iniciamos el 27 de febrero. Parece un siglo, pero fue solo unas semanas antes de la pandemia. Empezamos, si recordáis, con Maurici Lucena, el presidente de AENA, sobre el Hub Internacional de Barcelona. Herramientas para el Desarrollo Sostenible de Cataluña. Seguimos después con Josep Vicenç Boira y Jordi Areu, hablando del territorio, del transporte, sobre todo del transporte ferroviario. Seguimos con un nuevo acuerdo por la movilidad en Casa SEAT, que tuvieron la gran amabilidad de dejarnos su sede, también con Jordi Areu. Pasamos al presidente de Renfe, ya el 29 de octubre, que nos habló del motor para la recuperación económica. Renfe como motor para la recuperación económica fue realmente muy interesante. Marse Cunesa, presidenta del puerto, el 17 de noviembre. Y hoy acabamos con una infraestructura vital, que a veces es olvidada, que es la infraestructura tecnológica. Y en este caso, el 5G como herramienta de transformación digital, que tenemos el honor también de tener hoy a María Jesús Almazor, consejera delegada de Telefónica España. Carlos Grau, consejero delegado del Mobile World Capital. Y de nuevo, Jordi Areu, exalcalde de esta ciudad. Y además, compañero de esta casa, miembro de la Junta Directiva del Cercle de Economía. Bueno, bien, como hemos ido reiterando durante toda la sesión, durante todo el ciclo, y además en todas las intervenciones que el ciclo de economía es invitado a hablar sobre infraestructuras, consideramos que crecer sigue siendo una prioridad. Consideramos que la Agenda 2030 y los ODS, que los suscribimos y los estamos promocionando y potenciando, no hablan nunca de decrecimiento. Una sociedad como la nuestra, Barcelona, Cataluña y España, tienen que seguir creciendo y creciendo en infraestructuras tanto físicas como tecnológicas y también humanas. Me hubiera gustado también hablar de infraestructuras humanas, de capital humano en este ciclo y lo incorporaremos en otros ciclos. Por tanto, muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a los ponentes y muy especialmente muchas gracias al BVA, que ha sido el patrocinador de este ciclo. Gracias por vuestro apoyo y, sin más, José, te paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muy buena tarde a tot y no a totón. Y muchas gracias por acompañarnos una vegada más. Espero y deseo que tanto ustedes como todos sus seres queridos se encuentren en bien de salud. Con la sesión de hoy ponemos punto y final al ciclo que inauguramos junto al SETLE de Economía a principios del año 2020, dedicado a las infraestructuras. A lo largo del mismo hemos contado con grandes ponentes y hemos tocado temas muy relevantes para el desarrollo de nuestra sociedad. Infraestructuras aéreas, ferroviarias, portuarias, el corredor mediterráneo, la movilidad en ciudades han sido algunos de los temas que se han comentado en este ciclo. Hoy, y para cerrarlo, como decía Javier, abordaremos un tema de la máxima importancia y actualidad como es el mundo del 5G. Y una vez más, contamos con grandes expertos que nos hablarán sobre el particular. Muchas gracias, María Jesús, Carlos y Jordi, por vuestra participación. Cuando hablamos de 5G pensamos en tecnología móvil. Yo, por lo menos, pienso en tecnología móvil y en la revolución tecnológica que va a representar su implantación. Hay mayores conexiones, velocidad de las comunicaciones en tiempo real y un largo etcétera. Mirando hacia atrás, uno se da cuenta que los cambios tecnológicos que hemos vivido en los últimos años son verdaderamente espectaculares. Hace apenas 20 años que tuvimos entre nuestras manos los primeros dispositivos móviles que nada tienen que ver con los que hoy tenemos en nuestras manos también. Eso hace 20 años y ahora mismo estamos hablando, vamos a hablar de una tecnología que nos va a permitir conectarnos con nuestros objetos cotidianos a la vez que realizar, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas teledirigidas. Pero como decía Steve Jobs, la tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en las personas que son básicamente buenas e inteligentes y si les das las herramientas harán cosas maravillosas con ellas. Y es que lo que realmente importa o lo realmente importante son las personas. Por ello, es fundamental asegurarnos que los beneficios de esta revolución del 5G lleguen al conjunto de la sociedad. Es responsabilidad de todos y sin ninguna duda será también un reto ilusionante. Iremos en la buena dirección si el 5G nos ayuda, por ejemplo, a reducir la brecha digital y a generar oportunidades para las nuevas generaciones. Desde BBVA creemos firmemente en el valor de la lucha contra la desigualdad entre las personas. Debemos de trabajar conjuntamente para garantizar el derecho a la educación y que no se produzcan situaciones como las que se están produciendo actualmente, en la que hay muchos niños y niñas que no pueden seguir con su formación online por falta de recursos o de medios. Como dijo el informático norteamericano Alan Kay, la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Pues pongámonos a ello, diría yo. Estoy convencido que el 5G es un activo muy valioso que jugará un papel decisivo a la hora de inventar un futuro mejor para todos, más sostenible y mucho más justo. Muchas gracias por su atención y, por supuesto, aprovecho para desearles unas felices fiestas y que pasen estos días con salud y con la ilusión de un año nuevo que llegará, y yo soy muy optimista, con esperanzas y deseos renovados para todos. Cuídense mucho y cuiden de los suyos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Ballester. Ahora que cerramos el ciclo de conferencias sobre infraestructuras y movilidad para una Barcelona del siglo XXI, quiero agradecer el apoyo del BBVA aquí en Cataluña a este ciclo en el que hemos ido analizando diferentes factores que nos ayudan justamente a la conectividad, a la movilidad de personas, de mercancías, y hoy trataremos de la información, por tanto, de este recurso tan básico para el desarrollo social y económico de la Barcelona, de la Cataluña y de la España del siglo XXI. Yo os quiero agradecer muchísimo a los socios y amigos del SERCLA que estáis aquí y también a todas las personas que justamente gracias a la conectividad pues seguirán este acto pues desde toda España. Por eso nos dirigiremos y haremos el coloquio en español para que lo podamos compartir con toda la gente que nos conectan justamente para compartir pues yo creo que este interesante debate sobre un elemento. Es verdad que a lo largo de este año hemos analizado la conectividad por vía ferrocarril, el transporte marítimo, los puertos, los aeropuertos, también las nuevas geografías, que fruto incluso de la pandemia, las nuevas geografías sobre la industria, la logística a nivel mundial y también en Europa. Y hoy yo creo que finalizamos, ¿no? Last but not least, justamente, a través del análisis de lo que supone y supondrá este nuevo gran salto en el mundo de la conectividad. Y por tanto, este gran salto en las tecnologías móviles que supone el 5G. Y para esta sesión pues contamos con dos personas que creo que es un privilegio, ¿no? María Jesús Almazor, la consejera delegada de Telefónica en España y Carlos Grau, el CEO de la Mobile World Capital en Barcelona, ¿no? Y creo que son dos intercutores que por trayectoria y porque son agentes protagonistas de este proceso, pues yo creo que es altamente interesante, ¿no? Os damos la bienvenida y os agradecemos el poder finalizar este ciclo sobre infraestructuras y movilidad de una manera con personas de tal relieve, ¿no? Yo quiero empezar, os haré algunas preguntas diferentes y alguna que será en común, ¿eh? Y quiero empezar con Carlos, ¿no? Un poco para centrar el tema, ¿no? Yo te quería, para que nos entienda todo el mundo, ¿qué es, qué representa el 5G? Te diría, ¿qué no es y qué supone, ¿no? Por tanto, ¿de dónde venimos, no? Este país ha dado saltos, 3G, 4G, y ahora estamos ante un nuevo salto importante que supone un poco la descripción del paronama general, ¿no? ¿Qué es el 5G? Porque llevamos meses hablando muchísimo y yo creo que para un público general yo creo que está bien centrar, ¿no? Muy bien. Oye, primero muchas gracias, Jordi, y gracias al Círculo de Economía y a Vivía por invitarnos y darnos la oportunidad en esta mesa. Bueno, yo diría que supone dos cambios importantes porque normalmente siempre que hablamos de innovación y tecnología hablamos de innovación evolutiva, una evolución cuando mejoras algún 10, un 15, un 20% y hablamos de innovación disruptiva cuando se produce un cambio realmente importante, ¿no? Cuando hablamos de multiplicar por 100 lo que estamos haciendo hoy o reducir un 90% lo que tenemos hoy, pues estamos hablando realmente de una disrupción que abre nuevas oportunidades y 5G es una disrupción, ¿no? 100 veces mayor velocidad de la que teníamos en generaciones anteriores, un 90% de menor consumo energético en algunos de sus componentes, lo cual va a hacer que el coste de despliegue y el coste de algunos de sus elementos sea inferior y eso rompe barreras, aparte de la propia barrera de sostenibilidad. Y luego, por primera vez, en telecomunicaciones, no solo una red de transporte de datos y voz, porque hasta ahora hemos tenido redes de transporte y habéis visto las diferentes evoluciones del 3G, 4G, el mundo de las apps móviles, ¿no? Primero en anteriores generaciones, pues lógicamente la voz era permanente, luego pasamos a los datos, hemos pasado luego al mundo de las aplicaciones y ahora estamos hablando de una primera vez una red de telecomunicaciones que es una red de servicios en sí mismo, no solo de transporte, sino de servicios, ¿no? Eso quiere decir que en la propia red tiene capacidad de computación y almacenamiento, ¿no? Lo que teníamos hasta la fecha en tecnología, como hablábamos, de las nubes, ¿no? Esa computación en la nube de servicios va a haber capacidad de computación y almacenamiento en la propia infraestructura de red y eso cambia porque da a la red unas capacidades de servicio nuevas, ¿no? Y esa disrupción abre oportunidades de servicios distintos de los que teníamos hasta ahora, ¿no? Esa mayor velocidad y sobre todo ese tiempo de respuesta tan rápido en la propia red, ¿no? Que permite, pues, que robots, drones, vehículos interactúen de una manera mucho más ágil, mucho más segura, en tiempos de respuesta mucho más rápidos, lo cual favorece escenarios de uso a una mayor velocidad de lo que teníamos, ¿no? Anticipábamos un futuro de servicios de internet a una determinada velocidad y 5G, 5G lo que va a hacer es acelerar esa capacidad, ¿no? De poder realmente que el tiempo de respuesta de la red permita esos escenarios en las que, pues, otro tipo de dispositivos, pues, de alguna manera interactúan de manera instantánea y con seguridad para todos, ¿no? Para todos los que conviven en ese entorno. Y a partir de ahí, pues, yo creo que estamos en el inicio, ¿no? Los operadores, y en este caso Telefónica ha hecho un esfuerzo enorme en los últimos meses de despliegue y estamos viendo, pues, las primeras olas de servicios. En principio vimos las primeras olas de servicios B2B a empresas, ¿no? Pues, vehículos conectados, aplicaciones en el mundo de la salud, logística, incluso en el mundo del entretenimiento. Y ahora empezamos ya a ver una generación también de aplicaciones B2C, al consumo, ¿no? Porque cómo va a llegar a mi hogar, cómo va a llegar al ciudadano de a pie esa capacidad de servicios, ¿no? Que van a ofrecer, pues, capacidades distintas de las que teníamos hasta la fecha. Hablábamos sobre todo, pues, de entornos en los que nos hemos movido en los últimos años en el que aplicaciones más inmersivas, más tridimensionales, de realidad virtual, realidad aumentada, habían sido, pues, para el mundo de los videojuegos. Tú decías, esto es para los jugones. Y ahora estás viendo que no, que realmente esas capacidades más inmersivas permiten llegar, por ejemplo, a aplicaciones en las empresas para que un técnico, pues, pueda acompañar, pues, un especialista en aplicaciones de mantenimiento en remoto y formarlo o acompañarlo, ¿no? Con lo cual, son cambios muy importantes, disrupciones en no solo la velocidad de 100 veces mayor de la que teníamos antes, no solo en el menor consumo energético, sino también en cómo habilita, con esas capacidades de tiempo de respuesta, nuevos servicios que hasta la fecha, pues, habían sido difíciles de desplegar a nivel de Internet, ¿no? María Jesús, como consejera delegada de una de las empresas que está protagonizando este cambio, te quería preguntar sobre España qué tiene que hacer y qué retos tiene para, yo diría que es un país que ha afrontado con éxito anteriores etapas de salto, pero ante el 5G, qué debemos hacer como país y, en concreto, para tu compañía, qué retos y oportunidades significa, ¿no?, esta nueva etapa que, como Carlos decía, tiene elementos de clara disrupción, ¿no? Pues, sí, bueno, primero, muchísimas gracias también por invitarme al SERCLA y a ti por atender la mesa. La verdad es que lo ha dicho muy bien, Carlos, y esto es una disrupción total, pero, sobre todo, lo que me gustaría destacar es que esto no es una evolución de lo que ya teníamos, de la tecnología, esto es una nueva generación y, como nueva generación, implica, pues, muchas cosas diferentes de lo que veníamos haciendo y de lo que entendemos como la tecnología que teníamos móvil, ¿no?, porque, al final, lo hemos dicho, lo han dicho antes en un mensaje diciendo esto, me suena a telefonía móvil. El 5G va más allá de la telefonía móvil y, como decíamos, es una disrupción, es una nueva manera de abordar servicios, de hecho, es una manera de abordar servicios que, con las anteriores tecnologías, no podíamos abordar y, por tanto, es un reto muy importante para el país, pero, sobre todo, porque la conectividad en sí ya es un reto para cualquier país, porque sin conectividad, pues, veremos que luego hay mucho menos crecimiento del PIB, tenemos capacidades que no podríamos tener con la conectividad y yo creo que aquí tenemos grandes oportunidades como país. En primer lugar, porque hemos hecho muy bien los deberes y España tiene la mejor red de fibra de Europa y no podemos olvidar que una red 5G sin fibra no es una red 5G y eso sí que me gustaría destacarlo, ¿no? No es lo mismo tener un 5G con capacidades que no son fibra que con capacidades que son fibra y aquí tenemos una muy buena red de fibra, de hecho, la mejor de Europa y la tercera del mundo. Por lo que hemos hecho muy bien los deberes. Pero, claro, los deberes están hechos, pero hay que seguir trabajando y hay que seguir abordando lo que es el despliegue del 5G. Nosotros anunciamos en Telefónica, este mes de septiembre, nuestros planes de despliegue del 5G y no lo hicimos antes, pues, porque realmente no había una madurez tecnológica que dejara que empezáramos a hacer una implantación como la que estamos haciendo ahora. En ese momento ya vimos que estaba esa madurez y, pues, hemos, como sabéis, pues ya hemos empezado a hacer un despliegue con altas capacidades y con una red también 5G de Europa que va a ser, pues, la mejor también en España, ¿no? Claramente también tenemos que trabajar en la industria para el tema de los terminales. Hasta ahora había pocos terminales 5G. Ha sido a partir de estos últimos meses que hemos empezado a tener, pues, más dispositivos que abordan el 5G y, además, con unos precios medios que ya son muy parecidos a los del 4G, algo que hace, pues, seis, siete meses no era así. Eran terminales más caros y había pocas referencias. Esto, de momento, pues, ya lo estamos abordando, ¿no? Y ya como tercer punto y para mí, pues, muy importante es, sobre todo, favorecer un entorno donde la aceleración de la inversión sea una realidad. Y aquí me refiero a que, pues, tenemos que tener una mejor regulación, una fiscalidad más adecuada para esa aceleración de la inversión porque, claramente, nos hemos dado cuenta que esta conectividad la necesitamos, pero aquí, pues, hay que hacer unas inversiones y hay que hacer unos trabajos donde este entorno tiene que ser favorable para todos, ¿no? Y España como país, pues, tiene que abordar ese entorno. Como decía, estamos muy bien posicionados porque esta red de fibra no la tienen en ningún otro sitio de Europa, en ningún otro sitio del mundo prácticamente, somos el tercer país del mundo y tenemos que seguir abordando este despliegue con todas estas facilidades para poder acelerar esa inversión que necesitamos. Muy bien. Carlos, me gustaría que desarrollases un poco más la idea de que esto nos permite, esto supondrá la redefinición y la creación de nuevos conceptos, de nuevos modelos de negocio, que es algo que afecta a la transformación industrial, a los territorios, a las empresas, las grandes corporaciones, pero también tiene que llegar a las pymes. Y, por tanto, esto, además, me gustaría si tienes, hay alguna idea de valoración a nivel mundial, europeo o español, de qué supone, digamos, la nueva economía que surge tras el 5G. Bueno, la verdad es que, como te decían, esa disrupción conlleva muchos cambios, ¿no? Los primeros que vimos eran alrededor del mundo de la movilidad, ¿no? Pues todos los efectos de vehículo conectado, digamos, como paso previo a lo que sería vehículo autónomo, todos los temas relacionados con salud, se ha puesto un ejemplo alrededor de los temas de teleasistencia en salud, muy importantes, todos los cambios también en la cadena de suministro, el supply chain, que ahora mismo es importante, la unificación también de procesos de redes industriales, porque hasta ahora en las industrias hemos tenido, pues, una heterogeneidad de diferentes protocolos en las propias redes internas de operación de muchas de nuestras industrias, y el 5G ahora mismo lo que va a permitir es unificar y reducir los costes en todas esas cadenas, y luego, pues, todo este nuevo mundo también de aplicaciones de entretenimiento, realidad virtual, realidad aumentada, lo que te decía antes de la referencia que parecía que esto fuera solo de los gamers, del mundo de los videojuegos, y está llegando realmente a aplicaciones muy transversales y en aplicaciones industriales. Creo que estamos un poco al principio, pero ahora mismo el pronóstico de la Unión Europea para los próximos cinco años es que va a haber una transformación importante en todos esos sectores, ¿no? Que puede conllevar cerca de, pues, 2.300.000 nuevos puestos de trabajo en Europa, y que puede llevar cerca de 113.000 millones de euros de actividad económica incremental sobre el PIB actual que tenemos en Europa, lo cual supone una oportunidad, supone una oportunidad para muchas industrias, ¿no?, sobre las cuales yo creo que las infraestructuras, como decía María Jesús, son clave, tener esas infraestructuras, y las capas de la nueva generación de servicios que van a aparecer sobre esas infraestructuras, yo creo que va a ser lo determinante, ¿no? Hemos visto en los últimos dos años, pues, la punta de lanza, ¿no?, en salud. Yo creo que ahora mismo nos toca el reto también en educación, el salto que comentaba antes José, desde el reto que tenemos también de dar unos nuevos entornos de educación mucho más inmersivos y con mucha mayor capacidad, ¿no? Pero la extensión va a ser amplia, va a ser amplia, y prácticamente te diría que no hay ningún sector de actividad económica que no vaya a beneficiarse del 5G. Y, de hecho, también surge la oportunidad, pues, también, gracias a esos menores consumos de algunos de los componentes de la infraestructura tecnológica que lleva 5G, y gracias a esa excelente inversión de fibra que tenemos, el coste de despliegue para dar un cierto reequilibrio territorial en España va a ser inferior que en otros sitios. Sabéis que, por ejemplo, en Estados Unidos 5G, pues, se ha utilizado, evidentemente, para muchos temas de conectividad rural, porque el territorio, pues, no estaba con la conectividad que teníamos en algunos terrenos, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no? Aquí en España tenemos, yo creo que, una cierta ventaja en el que esa infraestructura de red nos va a permitir que el coste de esas últimas millas, pues, sean mucho más asequibles. Los tiempos de despliegue y los costes van a ser menores que en otros sitios de Europa, ¿no? Y eso genera una oportunidad competitiva enorme. Nos hemos dado cuenta de lo importante que son las redes y la conectividad, y yo creo que lo sabíamos todos, pero probablemente nos hemos dado cuenta más que nunca en este año 2020, ¿eh? ¿Por qué? Porque las limitaciones de movilidad han puesto la conectividad en el centro de la agenda. Las organizaciones que han seguido operando han sido aquellas que han tenido una cierta conectividad en sus operaciones y con sus infraestructuras de empleados, ¿no? Pues, el trabajo flexible, o llamémosle teletrabajo, como se ha llamado de una manera masiva, que se ha extendido y que nos ha permitido, pues, que la productividad de muchas de nuestras organizaciones haya crecido un 20 o 30% en este año, ¿no? Entonces, es un activo fundamental, es un activo fundamental, y nos hemos dado cuenta en este 2020 de esa importancia, ¿no? La competitividad de nuestras empresas ha partido de estas actividades. Las plataformas de videoconferencia, sabéis que el tráfico se ha multiplicado algunos de estos meses casi por siete veces, 700%, y las redes se han comportado de manera excepcional. Hay que agradecer a los operadores toda esa inversión y todos esos servicios a cliente que nos han permitido a muchas empresas operar. Y el comercio electrónico también en nuestro país prácticamente se ha doblado en tráfico, siguiendo el ticket medio casi un 40%, y lo hemos visto en muchos negocios, ¿no? En muchos negocios que tenían, digamos, las plataformas online y lo que era el comercio electrónico, la relación con sus clientes, como un elemento complementario, y ahora se ha convertido en un eje core de las operaciones en estos meses, ¿no? Hablo de retail, hablo de prácticamente todo lo que es gran consumo, que también tenían las plataformas de comercio electrónico como complementarias, pero su core de negocio era otro tipo de canales, y eso ha sido gracias a la conectividad, activo fundamental, activo fundamental. Con lo cual yo creo que ahora estamos en la primera ola de una serie de servicios que hemos visto el retorno muy claro y el impacto muy claro, pero hay un volumen muy alto de aplicaciones y de servicios por descubrir, que yo creo que es donde surgen las oportunidades. Cuando hay disrupciones a nivel mundial siempre pasa lo mismo, que es que hay territorios que aprovechen esas oportunidades para dar un salto, porque las disrupciones lo que te generan es una oportunidad, es una oportunidad porque si anticipas y apuestas aprovechas esa ola para realmente dar un salto competitivo, y lo hemos visto en otros muchos temas en tecnología. China hace 20 años lideraba el mundo de los sensores o el tema de determinadas infraestructuras de red, Israel tampoco dominaba hace 20 años el mundo de la ciberseguridad, y vieron la oportunidad con tiempo y son ahora mismo territorios que lideran a nivel mundial. Entonces España está en una situación magnífica, por lo menos en todo el panorama europeo, para ser realmente ese laboratorio 5G de Europa. Hemos sido pioneros en casos de uso y estamos viendo realmente el impacto económico en una primera fase, pero realmente la oportunidad de esos 2.300.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 5 años, seremos capaces de atraer para nuestro país un 8, un 10, un 12, un 15%, yo creo que va a depender mucho de cómo ejecutemos los próximos meses. Muy bien. María Jesús, yo te quería preguntar justamente sobre la pandemia en la que aún estamos inmersos y de la que empezamos a ver la luz del túnel, pero aún estamos en este proceso. Bueno, su análisis conllevará mucho tiempo para sacar conclusiones, pero lo estamos viviendo día a día. Bueno, a mí me gustaría un poco qué impacto ha tenido la pandemia en una empresa como Telefónica, de la que, entre otras cosas, yo quiero expresar el reconocimiento a que gracias a la conectividad, muchas actividades, yo lo digo porque yo vengo del mundo de los territorios y ciudades, digamos, ¿no? Para mí los valores de la presencialidad, de la movilidad, del transporte es algo, digamos, muy importante, ¿no? Por ejemplo, en la vida de las ciudades. Pero claro, uno ahora piensa, ¿qué sería de muchos sectores que se basan justamente en la presencialidad si ahora no tuviésemos una conectividad que tuviese la calidad con la que yo creo que estos meses también hemos vivido? Y también te digo otra cosa, esto pone más de relieve que la conectividad que ya era importante en enero, a principios de año, ahora ya gana una dimensión de derecho digital, ¿no? Y por tanto, la preocupación por la universalidad de este derecho, ¿no? Y en este sentido también te quería expresar cómo crees que ahora tenemos que afrontar, como reto nacional el que esta capacidad que pasa a ser un derecho, lo podamos universalizar a personas y a todos los territorios, ¿no? Y si me permites, con un gorro de presidente Dispasat, y en esto, ¿cómo os podemos ayudar, desde esta tecnología satelital a la universalidad, allí donde no hay la densidad más acrítica para que otras tecnologías lleguen? Me lo podía imaginar, ¿eh? Bueno, perdona el paréntesis. No, a ver, bueno, tú, yo creo que lo has dicho muy bien, ¿no? Yo creo que en estos meses nos hemos dado cuenta todavía más de la necesidad, ¿no?, de esta conectividad, tanto en la sociedad como en las propias empresas, como en nuestro día a día, ¿no? También es cierto que, bueno, lo he dicho antes, pero nosotros llevábamos mucho tiempo, bueno, pues haciendo un despliegue muy importante en el país para conectar, ¿no?, a todas las empresas, a todas las sociedades, pero es cierto que jamás habíamos probado ni habíamos podido probar el uso de esta red que hemos vivido en estos meses, ¿no? Nosotros, yo, la verdad es que el 16 de marzo, ese lunes, ¿no?, que todo el país empezamos a teletrabajar o a intentar estar en casa y conectarnos, pero ya no solo es teletrabajar, estudiar, al final hicimos de nuestro hogar nuestra oficina, nuestro colegio, nuestro gimnasio, nuestro ocio, ¿no?, porque también mirábamos la televisión, al final estábamos, pues en un momento clave de uso de la red como jamás habíamos visto y os aseguro que no lo habíamos podido probar, ¿no?, esa es la pura realidad, ya no se hubiera gustado. Ese lunes, 16 de marzo, pues en Telefónica dormimos poco, porque, pero bueno, aguantó, aguantó muy bien y la verdad es que hemos vivido una pandemia, lo cierto, que con unos volúmenes de incremento de uso increíbles y, sobre todo, con gente que jamás había utilizado algún tipo de servicio y ha aprendido a utilizarlo, ¿no? O sea, que hemos avanzado en estos cinco o seis meses lo que no hubiera, hemos avanzado un lustro, o sea, prácticamente en uso, que eso es muy importante también, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo creo que ya no es solo el tema de la conectividad, que evidentemente nosotros utilizaremos todas las tecnologías disponibles para llegar hasta el último hogar y hasta la última empresa y tenéis ahí nuestro compromiso, ¿no? Y además cada vez más hay más tecnologías disponibles. Pero está claro que nosotros tenemos un compromiso, lo hemos anunciado, nuestro compromiso es que el 100% de la población en España tenga cobertura de fibra en el año 2025, ese es un compromiso firme, vamos a trabajar en ello, y la verdad es que, la pura realidad es que la gente cada día valora más, no solo la calidad, que también, sino la seguridad de la red, ¿no? Que es un concepto que quizás hasta ahora, pues tampoco teníamos tan conceptualizado dentro de las empresas o dentro de los hogares, pero sí es cierto que una red de calidad que no falle y una red con seguridad, pues es una red que cada vez valoramos más, ¿no? Y aquí, ahora mismo estamos hablando ya que en España tenemos el 75% de cobertura de fibra, nos queda ese 25% y tenemos que trabajar y avanzar conjuntamente para llegar a ese 100% que, claro, que es tan necesario, ¿no? Te quería preguntar, ¿esto implica política pública también, no? O sea, la colaboración entre los operadores, infraestructuras y… Es fundamental la fórmula de colaboración público-privada para lo que queda, al final lo que queda es, pues evidentemente no es lo más fácil, y tenemos que avanzar en fórmulas de colaboración público-privada para poder llegar a ese 100% y acelerar ese 100%, ¿no? Que, como decía antes, bueno, nosotros nos hemos comprometido al 2025, pero está claro que la aceleración de esto pasa sí o sí por una colaboración público-privada y es clave y fundamental, ¿no? Porque la Agenda España Digital 2025, que es una agenda que cada X años desde España se impulsa, claro, se habla de accesibilidad, pero tan importante como la accesibilidad es la asequibilidad, que sea asequible este acceso a este derecho digital. Te diré asequible y te diré también, hay un dato que para mí es fundamental, y es que no solo es la conectividad, que llegue la conectividad, sino la formación en esas habilidades digitales. Aquí en España tenemos un 20% menos en puntos que la media europea en uso de las habilidades digitales. Tenemos una mayor conectividad, tenemos la mejor red de fibra de roda, pero tenemos un 20% menos de uso. Por lo que, si no trabajamos tan bien, no solo en acelerar la conectividad, sino en formar en esas habilidades digitales, poner conectividad, sinceramente, no va a servir de nada, ¿no? Sin duda. Yo creo que tratas un tema que también en el círculo es transversal, ¿no? O sea, la formación del capital humano para acceder, digamos, al uso de la estructura, de la economía, de las infraestructuras digitales. Yo creo que tiene que ser un plan paralelo, ¿no? Plan de seguir avanzando en conectividad, que como decía, estamos muy bien, pero también avanzar en esa formación y también con fórmulas público-privadas para llegar a todo el mundo, a toda la sociedad, a los empleados, a los desempleados, a los que tienen que trabajar en las empresas, porque si no, vamos a seguir teniendo ese gap y evidentemente, por mucha conectividad que haya, no llegaremos, ¿no? Sí, sí. También yo creo que estos meses se ha visto, claro, al lado de las fortalezas, que como país tenemos, también los puntos débiles de lo que sería básicamente la formación en acceder a esta tecnología, ¿no? Carlos, ¿cómo nos ayudará el impulso digital a la recuperación económica? Yo el otro día te escuchaba en otro foro en la que hablabas de los pocos sectores que estos meses ha generado ocupación y además ocupación de calidad, pues es justamente todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, con la economía digital, ¿no? Bueno, esto ha sido estos meses y de cara a futuro, el plan de relanzamiento, de reactivación económica, ¿qué papel jugará este sector, este desarrollo? Por ejemplo, la implantación del 5G. Bueno, 5G también va a acelerar otro tipo de tecnologías de la mano, ¿eh? Hablamos muchas veces de la conectividad, por supuesto, pero de Strass va a haber temas relacionados con grandes volúmenes de datos, inteligencia artificial y un sueño que teníamos de hace mucho tiempo en tecnología que era ese internet de las cosas, todo conectado. Tú lo recordarás, Jordi, como alcalde, que siempre pensábamos en cómo conectar todos los servicios de ciudad, que la ciudad fuera inteligente en todos sus servicios, iluminación, riego, tráfico, absolutamente todo, ¿no? Lo que viene con el 5G realmente es ese sueño de internet de las cosas porque vamos a poder tener sensores en dispositivos que hasta la fecha no, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Hombre, el sector digital tiene un doble papel. Uno, el propio crecimiento que está teniendo en sí mismo. Os comentaba el otro día que en los peores meses que hemos tenido, incluso desde la pandemia, en estos últimos nueve meses, en Barcelona, en el Hub Digital, se han generado casi 15.000 puestos de trabajo, superando sectores tractores de nuestra economía, como han sido el sector del automóvil u otros. Realmente es un sector que ahora mismo está generando un nivel de ocupación muy importante, ¿no? Con lo cual, en sí mismo, ahora mismo, el sector digital es clave. Y cuando hablamos del sector digital, pues lógicamente, por ese talento, hablábamos antes también de la importancia del talento, pues estamos viendo necesidades en tres grandes segmentos. Corporaciones que están digitalizando sus negocios, claramente, para acercarse al cliente, mejorar sus operaciones y mejorar también su cadena de suministro. Evidentemente, el sector tecnológico en sí mismo, las empresas de servicios tecnológicos y las empresas de tecnología. Y luego, el ecosistema emprendedor, que como bien sabes, en nuestra ciudad y en nuestro entorno, pues ha cogido una dimensión importante, ¿no? Y al final, todos esos tres colectivos están buscando el mismo talento. No solo son, cuando hablamos de talento digital, desarrolladores o programadores de software. No, no, estamos hablando, pues, de expertos en experiencia de usuario y en diseño, expertos en marketing digital, expertos en redes sociales, expertos sobre todo en analítica de datos y en inteligencia de datos, que ahora mismo es uno de los elementos más importantes en las compañías, ¿no? Entonces, el sector tecnológico en sí mismo está jugando un papel, primero, tractor por sí mismo, pero luego elemento vehicular de competitividad en prácticamente todas las industrias. Y ahora mismo está siendo clave, ¿no? Lo decíamos antes con ejemplos de empresas que, si no llega a ser por la digitalización de sus relaciones con clientes y sus canales de comercio electrónico, probablemente no habrían facturado ni la cuarta parte en estos últimos nueve meses, ¿no? Y lo hemos visto en gran consumo, lo hemos visto en retail, ¿no? Entonces, el sector ahora mismo va a ser clave en cómo lo ejecutemos. Y como decía María Jesús ahora mismo, hay un tema que la conectividad y los dispositivos van a jugar un papel importante, pero tenemos un reto importante de formación. Un reto importante de formación, ¿no? Todo este cambio tecnológico lo que va a conllevar en los próximos años es que las tareas secuenciales repetitivas van a desaparecer y van a ser sustituidas básicamente, pero no por robots, sino por sistemas automáticos. Y eso, que a veces puede generarnos un poco de vértigo porque siempre está el debate de si realmente los robots van a sustituir trabajos alrededor de los humanos, lo que estamos viendo es que, al contrario, están generando un 30% más de trabajos de los que teníamos antes. Pero son trabajos nuevos que requieren formación. Entonces, aquí tenemos un reto fundamental. En el propio sector tecnológico, reciclar y formar a nuestros profesionales, algunos que se habían formado, pues yo qué sé, en herramientas de desarrollo de hace bastantes años, ¿no? Yo, pues cuando hice ingeniería, por ejemplo, estudié Fortran 4 y ahora me parece que no es precisamente de los lenguajes de mayor uso, ¿no? Pero también, sobre todo, lo más importante es lo que estamos hablando del reskilling, formar profesionales de otros sectores que sabemos que no solo por estos meses de la pandemia, sino que los próximos meses va a haber una cierta desaceleración por el cambio de actividad en un sector que es tractor de la economía, que es el sector digital. Ahí yo creo que es donde va a estar la clave, en esa formación de competencias, ¿no? En cómo ayudamos, pues como está haciendo SEAT en algunos casos, formando su personal de planta directamente en análisis de datos, para que sean analistas de datos y puedan tener una gestión mucho más predictiva de todos los temas de mantenimiento de la planta, ¿no? Y esas necesidades de cambios de perfiles van a ser fundamentales. Y yo creo que aquí es un esfuerzo de formación a todos los niveles. Evidentemente a los niveles profesionales, pero hay un tema también de inclusión social en todas las capas. Decía María Jesús ahora mismo, pues bueno, que tenemos un 20% menos, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en casi el 10% de estudiantes de nuestro país que no han podido seguir las clases estos últimos meses, ¿no? Casi 820.000 chavales en España. Porque no todo es simplemente conectividad y dispositivos. Es una combinación de elementos, conectividad y dispositivos, ¿no? Y tú también lo habrás vivido, Jordi, durante muchos años, el reto que tenemos en nuestro país alrededor de dar un salto en la administración electrónica. Pasando por la identidad digital del ciudadano, que hasta la fecha, pues no ha sido un tema suficientemente sencillo, ¿no? Y simple y, desde luego, tenemos que pasarlo y superarlo en Europa para que la gente pueda acceder desde cualquier dispositivo de manera sencilla a cualquier tipo de tramitación, ¿no? A cualquier tipo de gestión, ¿no? Con lo cual, ahí hay un tema sobre todo de formación en capacitaciones digitales, ¿no? En competencias, ¿no? Hicimos desde la fundación, con un programa que tenemos de humanismo tecnológico, Digital Future Society, un estudio con Naciones Unidas a nivel internacional sobre los temas de inclusión digital y el gran reto no solo era la conectividad a los dispositivos, que lo es, que lo es, es la formación a toda la ciudadanía en esas capacidades digitales, ¿no? Cómo nuestros mayores, pues, pueden acceder incluso a servicios de banca electrónica, ¿no? Para realmente dar un salto también en su independencia en muchas gestiones, ¿no? Y ahí yo creo que hace falta un esfuerzo formativo en todas las capas. Evidentemente, en la educación lo estamos cada vez intentando promover más, pero aún hay que dar un salto, ¿no? Que en las capas educativas de primaria, secundaria, evidentemente formación profesional, esté tecnología y el contacto con la tecnología como un elemento más, ¿no? Pero yo creo que tenemos que analizar esa capacidad en todas las capas de nuestra sociedad. Los chavales, evidentemente los que estamos en edad profesional, y nuestros mayores. Porque el reto es que no podemos dejar nadie atrás en este momento, y lo hemos visto durante la pandemia, lo hemos visto con estudiantes que no han podido seguir las clases, pero también hemos visto el drama de algunos de nuestros mayores que se han ido sin la oportunidad de despedirse en residencias hospitales, ¿no? Y hemos tenido la solidaridad de muchos operadores que nos han ayudado a desplegar tabletas y tarjetas SIM en situaciones críticas, pero el reto es de un tamaño que no vamos a poder abordar simplemente con acciones puntuales como la que hemos hecho estos meses. Es un reto global de país. Y esa Agenda 2025, como tú dices, con colaboración público-privada, tiene que ser un elemento clave. El tema de la inclusión, para no dejar nadie atrás. Hay un tema sobre lo que ha comentado que, bueno, estoy de acuerdo en todo, pero sobre todo la parte esta del reskilling, que yo creo que es muy importante, porque aquí las empresas tenemos que trabajar para ello. O sea, tenemos que formar a todos nuestros empleados para estas nuevas profesiones, porque si no estamos preparados para ello, pues vamos a tener un problema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, durante la pandemia hemos formado a 9.000 profesionales para estas nuevas habilidades. Es el mayor programa de reskilling que ha habido en España, porque claramente, bueno, pues 9.000 personas durante estos meses ha sido… Pero para nosotros es fundamental. O sea, yo creo que todas las empresas nos tenemos que preparar para esto, grandes, pequeñas, porque esta formación es necesaria. Y hablamos mucho de conectividad, pero sin la formación, de verdad que es un tema que nos quedaremos atrás. Y el país tiene que estar preparado para estas nuevas profesiones que no estamos hablando largo plazo. Es que esto viene en los próximos cinco años, ¿no? Sin duda que el sector público, en todos sus niveles, también tiene una reflexión y acción, ¿no? Porque la prestación de ciertos servicios digitalmente también ha tenido sus claroscuros. Y también yo expreso que la desigualdad social expresado en accesibilidad digital también se expresa. Mi mujer es maestra del sector de la enseñanza pública y la desigualdad también se ha vivido estos meses, porque no todas las familias tenían la capacidad de conectarse en clases. Por tanto, esto también tiene que ser, ¿no? Digamos, forma parte del análisis de estos meses, ¿no? Que sin duda, yo creo que se ha acelerado en pocos meses lo que hubiese desarrollado en varios años, ¿no? Yo te quería preguntar, María Jesús. Ahora, digamos, tenemos que recuperarnos social, económicamente, ¿no? Y yo creo que el mensaje de Europa en general es os recuperaréis y os ayudaremos si a la vez transformamos, ¿eh? Transformar para recuperarse, ¿no? Desde el punto de vista de la compañía telefónica, digamos, cómo enlazamos, ¿no? Hay la estrategia de impulso al desarrollo del 5G. Y después, digamos, todos los planes europeos. Entiendo que vosotros también estáis, como todo el tejido empresarial, ¿no? En este país preparando propuestas. Quería, si nos podías explicar lo que se puede explicar de estos proyectos, digamos, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya cuando fue la agenda digital, ¿no? De 2025, pues ya nuestra visión y nuestra postura al respecto y seguimos avanzando a la misma vez, era sobre todo focalizarnos prácticamente en unas iniciativas que además creemos que tenemos mucho que decir y mucho que aportar, ¿no? La primera es, pues, la propia digitalización de las empresas, ayudar a esa digitalización, concentrándonos mucho en las pymes, evidentemente, donde el peso tan importante que tiene este país con las pymes. Aquí nosotros nuestra estimación es que el digitalizar las empresas puede hacer que crezcan en más del 25% en productividad, ¿no? Entonces eso es algo esencial para el país, el país lo necesita, ¿no? Otra línea, pues, evidentemente, es continuar con la conectividad, que hemos hablado mucho de ella y no me voy a extender. Otra línea muy importante también es la transformación del sector sanitario. A nosotros es fundamental, es un eje donde la tecnología y la conectividad pueden aportar muchísimo. Yo creo que todos los sectores nos tenemos que transformar, pero hay algunos que ahora mismo están más preparados para abordar este gran paso, ¿no? Y el sector sanitario es uno de ellos, ¿no? Por otro lado, también está la transformación del sector educativo, que también hemos hablado algo de ellos. Y otro, es uno que hemos comentado, que es el impulso en la formación, ¿no? Ayudar a formar a todos los segmentos, ¿no? Desde la escuela hasta las universidades, a los propios empleados, a la gente que es mayor y que quizá no tiene esa habilidad, porque aquí sí que corremos el riesgo de ese gap digital que realmente hará que no todo el mundo esté con las mismas condiciones, ¿no? Y para nosotros también este tema es fundamental. Al final, en todas estas y cada una de las iniciativas, creemos que las empresas tenemos que aportar y Telefónica, evidentemente, tiene mucho que aportar, pero que también la fórmula de colaboración público-privada es fundamental, sobre todo para acelerar al tiempo que necesitamos, ¿no? Porque, como decía, aquí yo creo que ahora nos pilla en el país, pues como en tiempos de la revolución industrial, si hubiéramos tenido en España una máquina de vapor en cada empresa y con las mejores infraestructuras ferroviarias de Europa, es como si nos pillara esta revolución digital con estos deberes hechos, ¿no? Tenemos la base, ¿no? Tenemos las mejores fibras, todas las empresas tienen su fibra prácticamente, estamos llegando. Y ahora, pues hay que dar ese paso más allá para alcanzar y abordar esta gran oportunidad que como país tenemos y que estamos muy bien posicionados. Pero hay que hacer cosas, hay que hacer cosas y son rápidas y acelerarlas, porque tenemos poco tiempo, ¿no? Yo aquí mi mensaje es que hay una gran oportunidad, pero no hay mucho tiempo para abordarla, ¿no? Y tenemos que trabajar para hacerlo. Bueno, la transformación del modelo productivo en España, para ganar competitividad, productividad, bueno, enlaza mucho con las preocupaciones esenciales del círculo de economía. Y por tanto, yo creo que, bueno, creceremos y nos transformamos y mejoramos nuestro modelo productivo. Ambos, os quería preguntar, 5G y las ciudades, y específicamente Barcelona, ¿eh? Barcelona, que es una ciudad que intenta hacer, digamos, una de sus estrategias desde hace años es tener un papel, ¿no? Digamos, Mobile World Congress, Mobile World Capital, y por tanto ser un epicentro, ¿no? Donde se experimenten, digamos, estas tecnologías y se reflexione y se transforme, ¿no? Un poco sobre Barcelona, ambos, ¿eh? Bueno, como tú quieras, Chus. No, no, tú. Bueno, yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar, ¿no? Y como decía Chus antes, ¿no? Yo creo que nos hemos centrado mucho en la emergencia sanitaria, hemos visto el impacto económico y social de la emergencia sanitaria, pero esa emergencia digital que estamos viviendo es una oportunidad enorme para Europa y dentro de Europa Barcelona juega un papel tractor, juega un papel tractor. Y con todos los respetos a las grandes potencias mundiales y a China y a Estados Unidos que están haciendo cosas excepcionales, yo creo que los valores y principios que se están sentando de esa nueva Europa nos posicionan en un momento de liderazgo de algunos de los elementos clave, ¿no? Sobre todo, pues, ya que ha habido en el círculo por las jornadas de humanismo tecnológico, he visto anteriormente, pues, que las habéis trabajado, ese enfoque social, porque al final la tecnología sí, pero la tecnología para las personas y para que usos y escenarios han impacto en las personas, que es el tema clave, ¿no? Y aquí yo creo que hay una oportunidad enorme de nuestro país, no solo de liderar como laboratorio tecnológico, sino realmente como esa capital del humanismo tecnológico y de enfoque social, ¿no? Fuimos los primeros y pioneros en utilizar la tecnología en salud para intervenciones de cirujanos especializados, lo que hicimos en el 2019 con Antonio de Laci y el equipo de cirugía gastrointestinal del hospital clínico, desde el Congreso, con la conexión que teníamos en 5G con el Optimus, que es el quirófano que está ahí en el hospital. Fuimos pioneros en aplicaciones en salud. Yo creo que ahora vienen un montón de aplicaciones nuevas en las que Barcelona tiene un papel importante para liderar, pero no solo para liderar como laboratorio de pruebas, que sí, ¿no? Y con Telefónica la verdad es que en estos últimos años lo hemos hecho, lo hicimos con SEAT, con Vehículo Conectado, lo hicimos con el Barça, con aplicaciones de realidad aumentada y estamos realmente innovando. Montamos el laboratorio de IoT en el Pier 01 juntos para que todas las startups y emprendedores de nuestro país puedan venir a probar temas en 5G en Internet. Yo creo que hemos sentado las bases como laboratorio. Ahora es la oportunidad de escalar esas experiencias de laboratorio y también sentar las bases que yo creo que son las más importantes, que son las bases del impacto social de estas nuevas tecnologías. Porque yo creo que una de las cosas que nos ha pasado es que la tecnología ha ido a una velocidad y el ciclo de adopción ha sido muy rápido y nos hemos dado cuenta luego de los efectos sociales. Y ahora tenemos la oportunidad realmente de darle la vuelta. Esta oportunidad es una oportunidad única para darle la vuelta. Para darle la vuelta primero en temas de inclusión e información, como decíamos antes, no dejar nadie atrás, ser referente en esto. Dar un salto también en esos nuevos trabajos que vienen y trabajos de plataformas. Estos días está ahora mismo sobre la mesa el debate sobre el nuevo marco del trabajo de las plataformas que antes pensábamos que no nos afectaría. Lo veíamos lejos. Ahora mismo afecta casi a un 13%, 12,7% de la población española que trabaja para plataformas digitales o de manera mayoritaria o de manera a tiempo parcial. Un entorno que ya los trabajos de toda la vida, de trabajo fijo, trabajo temporal o trabajo como autónomo, van a dejar paso a unos nuevos trabajos que requieren un marco distinto. Y luego lo estamos viendo también con los temas de los derechos digitales. Presentamos la carta hace poco, sabéis que ha habido una consulta pública por parte de la Secretaría de Estado y un momento en el que, sobre todo, los temas relacionados con la gobernanza de datos y la ética en esos algoritmos de inteligencia artificial van a jugar un papel fundamental. Y tenemos una oportunidad en España de jugar un rol ya no solo de mediadores, que desde luego está bien, sino jugar un papel de cierto liderazgo en Europa e impulsarlo y contribuir realmente a que Europa sea motor y referencia a nivel internacional en estas áreas. Porque al final la tecnología es importante, pero lo clave es cómo esa tecnología ayuda a las personas, a las empresas en competitividad y productividad, ahora lo hablábamos, en reducir costes, pero luego, desde luego, en aprovechar estas ventajas tecnológicas también para ofrecer oportunidades de inclusión. Y yo creo que ahora mismo tenemos todas las piezas para poder liderar algunos elementos clave de futuro. Como, por ejemplo, el tema de la gobernanza de datos. Yo creo que el modelo europeo de empoderar a los ciudadanos y formarnos y que seamos nosotros los últimos responsables de qué va a ser con nuestros datos va a ser fundamental. Y cómo lo utilicemos esto para dar mejores servicios va a ser fundamental. Porque ni el modelo norteamericano de dejar los datos en manos de grandes corporaciones, ni el modelo asiático, en algunos casos, de que es el gobierno que controla toda la información, son modelos de futuro a nivel global. Ninguno de los dos está demostrando. Yo creo que ahora mismo hay una oportunidad importante. Y Barcelona es ese laboratorio, ese campo de pruebas. El Congreso que tenemos aquí nos da esa capitalidad, no solo durante los días del evento a nivel internacional, sino nos da las actividades que estamos haciendo con todos durante el año y desde luego con Telefónica de la mano como patrono de la fundación, con las tres administraciones. Yo creo que es una oportunidad tractora que no podemos dejar pasar. Barcelona como laboratorio, sí, tecnológico, por supuesto, pero sobre todo humanista y social y sobre todo pensando en liderar el uso de la tecnología en escenarios, ¿no? Como el tema de salud o como estamos viendo últimamente en la parte, por ejemplo, de asistencia a nuestros mayores robots emocionales para ayudar a gente con problemas de soledad o de depresión y cómo la tecnología cambia y mejora de manera muy sustancial la vida de las personas. Creo que somos el referente y la ciudad tiene que aprovecharlo. Ahora mismo somos percibidos a nivel internacional como referente y creo que tenemos que aprovechar esa capitalidad tecnológica también desde el punto de vista humanista y social para liderar esta transformación. El Mobile World Congress fue una de las víctimas de la pandemia, ¿no? En el mes de febrero. Nos veremos con fuerza, por tanto, en el próximo año en Barcelona, ¿no? ¿Tú crees? 28 de junio a 1 de julio y la verdad es que estamos todos trabajando, bueno, estamos trabajando con todos nuestros... Telefónica estará presente con toda su... Siempre ha estado presente, sí. Con toda su fuerza. Sí. Yo te quería, o sea, esta hiperconectividad ya no solo entre comunicación, conectividad entre personas, personas, objetos, máquinas, sino este nuevo mundo ya de máquinas dialogando, hablando entre sí. Esto respecto a ciudades, respecto a la industria, entiendo que será una fuente de nuevas oportunidades, ¿no? Claro, a ver, nosotros ya hace... Bueno, cuando empezamos a hablar de 5G, pues estaba hablando de hace tres, cuatro años, ya, y lo ha comentado bastante Carlos, pero, bueno, por destacar, ¿no? Vimos que la tecnología 5G por sí sola no dice mucho, ¿no? Lo que hay que trabajar es en esos casos de uso, en esas necesidades y en esos servicios que te aporta la tecnología. Si no, pues al final lo único que se abordará es, pues, una mejor velocidad de descarga, bueno, mejor calidad en nuestro día a día, pero es cierto que ese salto que nos permite esta tecnología no sería posible, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando en Telefónica en 60 casos de uso. 60. 60 ya. Como digo, empezamos hace bastante tiempo y, bueno, empieza a ser ya una dimensión muy destacable, ¿no? Pues desde, bueno, pues desde casos de uso de la sanidad, casos de uso del propio hílico conectado, también en el mundo de la educación, en la producción audiovisual, también, por ejemplo. Bueno, pues casos de uso que, al final, lo que hacen es mejorar la calidad de vida, por un lado. Por otro lado, permiten abordar ciertos servicios que en otros casos no podríamos y, sobre todo, bueno, pues te permiten ver pues cierto tipo de experiencias, también inmersivas, que, pues hace tiempo ni siquiera hubiéramos pensado, ¿no? Al final, pues, por dar un ejemplo, ¿no? El tiempo de respuesta de 5G es de un milisegundo. Una persona humana, su tiempo de respuesta es de 250 milisegundos. Entonces, pensemos en cualquier tipo de servicio donde un milisegundo de respuesta, pues te da un mejor servicio que 250 milisegundos. El propio frenar un coche, ¿no? O sea, pasar de 250 milisegundos de tu reacción a un milisegundo. Y esto es un ejemplo, bueno, pues queda muy tonto, pero para que entendamos bien de lo que estamos hablando, ¿no? Todo esto, pues, ¿qué hace? Pues te hace abordar cierto tipo de servicios con mejor calidad, con más seguridad y, evidentemente, ya no es solo un tema de costes y de eficiencias en las compañías, sino que, pues, son servicios que todos vamos a querer tener y va a abordar, ¿no? Entonces, yo, para mí, Barcelona es una ciudad que tiene la preparación para abordar todo esto y tiene que generar ese ecosistema, ¿no? Hay un dato que, bueno, un euro de inversión en tecnología 5G nos lleva a tres euros de ganancia en la industria, ¿no? Y tenemos que ser capaces en Barcelona de abordar ese ecosistema. Ese ecosistema de generar esos casos de uso, ahora mismo, pues, hemos abordado muchos con el tema del coche conectado, el tema de, bueno, pues, muchísimos casos de uso, pero ahora hay que ir a ese ecosistema donde las pymes, las startups, las empresas, las administraciones, todos seamos capaces de, pues, tener estas ganancias, ¿no?, que ofrece esta tecnología. Y este, y tenemos lo más importante, que, como decía, es esa conectividad, ¿no?, que a día de hoy, en Cataluña, pues, en Telefónica, solo en Telefónica, ya vamos a tener más del 80% de cobertura 5G al finalizar este año. Este es un dato que no tiene muchas ciudades. Estamos hablando que Olot, Girona, pues, tienen mucha mejor cobertura de fibra y de 5G que Múnich, que Frankfurt. Quiero decirte que estamos hablando por entender todos la dimensión, ¿no? Entonces, tenemos esas capacidades y ahora hay que abordar ese ecosistema que va a generar esta industria. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer. Muy bien, muchas gracias. Yo quería terminar con ambos, ¿eh? Una pregunta ya más sobre Europa, ¿no? Es decir, Europa, ganaremos esta etapa, y lo digo, Europa frente a Estados Unidos y China, ¿no?, básicamente, ¿qué papel, qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir más unidos? ¿Tiene que haber también estrategia europea digital? Os lo quería preguntar ya para finalizar a ambos. Bueno, yo creo que ahí es cierto que si vemos los datos, ya solo, por ejemplo, una comparativa, ¿no?, del número de operadores que hay en Europa, en China o en Estados Unidos, pues, ya nos damos cuenta de la diferencia, ¿no? Estamos hablando que en Estados Unidos o en China, como son de grandes los países, pues, hay tres, cuatro operadores, pues, importantes, ¿no? Y en Europa estamos hablando de más de 300, ¿no? Claro, esa diferencia, bueno, pues, lo que hace es, evidentemente, que tengamos que abordar en Europa una regulación, pues, que incentive mucho más a los operadores que están ahí, pues, para hacer ciertas inversiones que se necesitan, ¿no? Yo creo que este es un trabajo que tenemos que hacer y luego, pues, lo dice mucho mi presidente y, bueno, y lo creo ferventemente y es que tenemos que abordar una constitución digital que permita, ¿no?, que permita todo este ecosistema y eso, pues, el que lo aborde y el que lo haga, pues, será el que tendrá, pues, todas las de tener la gran oportunidad, ¿no? Así que tenemos ese trabajo por hacer. Muy bien. Carlos. Bueno, Jordi, siempre que analizamos territorios del mundo y vemos sociedad de bienestar y vemos capacidades económicas, siempre hay dos o tres factores que destacan, ¿no? Uno es la calidad de la educación, dime qué calidad de educación das y te diré dónde estás. Y el otro también es la inversión en investigación y desarrollo, ¿no? Y el investigar estos días está también otro de los temas sobre la mesa, ¿no? Tenemos al ministro de Ciencia pidiéndose 2%, que, desde luego, reclama más que, además, el ministro, yo creo que reclama todo el sector, ¿no? Pero yo creo que, como territorio, tanto a nivel europeo como aquí localmente, tenemos que aprovechar esta situación para dar un salto en aquellas palancas que tenemos de liderazgo. Chus lo decía claramente, tenemos una infraestructura de telecomunicaciones que es excepcional y es una ventaja de competitividad. Y luego también tenemos una gran potencia como país en ciencia e innovación. Somos la doceava potencia de España, es la doceava potencia del mundo en producción de papers científicos. ¿Qué nos hace falta? Que esa excelencia científica y ese liderazgo científico pase a la industria. Yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos en Europa y tenemos también en España, ¿eh? La transferencia. La transferencia de esa excelencia científica y favorecer más esa hibridación de perfiles que van desde el mundo científico al mundo emprendedor, del mundo emprendedor al mundo corporativo y fluyen, ¿no? Y fluyen. Yo creo que ahí hay una oportunidad enorme en que nuestra excelencia científica se convierta en valor para nueva generación. Y, de hecho, en 5G nuestra capacidad de atraer inversiones va a depender también de cómo conseguimos que todas las empresas tecnológicas y el tejido de startups desarrollen aplicaciones y servicios sobre las infraestructuras que están poniendo los operadores, ¿no? Ahora mismo hemos visto las primeras que eran muy obvias, pero vienen muchas más que aún están por descubrir y eso va a depender de ese ecosistema. Y luego el otro reto que tenemos, yo creo que hay un reto sobre todo cuando vemos las bolas a nivel mundial de inversión y desarrollo, pues como tú bien dices, una coordinación de política europea, para que realmente la bola de IMASD de China, la bola de IMASD de Estados Unidos, que están creciendo, sobre todo la de China en los últimos años, y la bola de Europa deje de ser un juego de canicas que tenemos ahí, pues bueno, canicas algunas de unas ciertas dimensiones porque, lógicamente, tanto Francia como Alemania han hecho unas inversiones muy importantes, pero al final nos falta realmente una iniciativa global. Y ahora ahí tenemos un reto importante. El otro es que estas oportunidades competitivas las llevemos también, como decía Chus antes, a la pequeña y mediana empresa. Yo creo que las grandes corporaciones han hecho sus deberes y están haciendo sus deberes en digitalización. BBVA y otras muchas compañías se han invertido. Tenemos el reto de que esas capacidades tecnológicas lleguen a la pequeña y mediana empresa. Algunas de ellas, en los últimos seis meses, nueve meses, han empezado a correr para poner sus plataformas de correo electrónico, de comercio electrónico, sobre todo de e-commerce, pero yo creo que nos hemos dado cuenta de lo importante, que llegue sobre todo esa capacidad. Y luego lo último es la formación. O sea, yo te diría ciencia y sobre todo transferencia. Claramente, claramente digitalización, pero sobre todo pensando también en la pequeña y mediana empresa, que ahora mismo yo creo que es la asignatura pendiente y sobre todo dentro del panorama europeo, países como el nuestro, que el tejido económico depende mucho de la pequeña y mediana empresa, es fundamental que llegue con ejemplos de manera muy simple. Y luego, aparte de ciencia, el otro activo es calidad de la educación. Y cuando hablamos de educación, ahí tenemos que hablar de inclusión desde colectivos en riesgo a educación en contenidos digitales desde la base primaria y secundaria, evidentemente en toda la etapa, y sobre todo la oportunidad ahora de reskilling y de generar nuevas profesiones de otros sectores que van a tener, sabemos, gente con capacidades de empleabilidad y con capacidades de formación que tiene que aprovechar para formarse para esta nueva capacidad y generación de trabajos. Lo hemos visto en el sector digital en estos últimos meses, es una oportunidad y yo creo que sobre todo la ciudadanía lo que tiene que ver es el sector digital como un sector de oportunidad y todos como una oportunidad de reciclarnos y actualizarnos. Yo creo que si damos ese salto en Europa, ahora mismo las grandes directrices que vienen por una Europa sobre todo más verde, más sostenible, con enfoque social, y el que la digitalización está en la agenda, yo creo que tenemos que aprovechar no solo esos fondos que van a venir, sino realmente la ejecución, como decía antes Chus, público-privada y con velocidad porque la ventana temporal y de oportunidades es breve. Creo que ahora mismo yo creo que hemos tenido unos planes, pues la Agenda 2025 ayuda, las directrices de la Comisión Europea, la Presidenta también ayuda, los fondos que van a venir, el reto va a ser ejecutarlo a partir del, sobre todo segundo semestre del año que viene para los próximos 3-4 años y aprovechar, dar un salto en este momento en el que la situación de la pandemia ha tenido un impacto global y va a depender de los territorios que aprovechen este cambio y esta situación para dar un salto desde el punto de vista de valores y nuevo tejido económico que lo aprovechen. Yo creo que Europa y desde luego España y concretamente en Barcelona tenemos que aprovecharlo. Muy bien, muchas gracias. Pues si os parece, abriríamos un turno de preguntas y con esto pues terminaremos. Yo creo que hemos analizado con las diferentes dimensiones de este reto y de esta oportunidad que nos ofrece el 5G. Sí, allí hay una persona. Hola, buenas tardes. Mira, respecto al punto de la colaboración público-privada que hemos estado hablando, a mí personalmente me tranquilizaría mucho saber que Telefónica, siendo una de las pioneras en el mundo y además de las más tecnológicas, está asesorando a nuestro gobierno. Es decir, dentro de este futuro reparto de fondos europeos, pues que nuestro gobierno pues está apoyándose en aquellas empresas que son capaces de decir cómo transformar esos fondos europeos en algo productivo a futuro más allá de lo que es el mero gasto que es lo que parece que efectivamente está apuntando el tema. Entonces, me tranquilizaría mucho saber que Telefónica efectivamente está involucrada en esa colaboración de cara al tema de los fondos europeos y cualquier otro proyecto que nos puedas decir. Gracias. Bueno, a ver, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con muchos proyectos, ¿no? Entonces, más que asesorar, he comentado, pues nosotros hemos dado nuestra visión, ¿no?, al respecto y lo hemos hecho, la hemos hecho pública y lo hemos, evidentemente, hemos dado ese plan de visión de lo que creemos que hay que hacer y ese plan es público y se conoce, ¿no? Es decir que, y luego, pues cuando hemos visto, bueno, pues en las líneas de trabajo de la digitalización de los fondos, evidentemente, hemos visto muchas de las cosas, pero como hay muchas otras, ¿no? Entonces, al respecto, pues a la respuesta, vaya, que llevamos mucho tiempo dando la visión de Telefónica al respecto de lo que se tiene que hacer, es verdad que estos últimos meses ha cambiado, sobre todo, más que los conceptos que yo creo que los habíamos dicho y son claros, ha cambiado la temporalidad, ¿no? Yo creo que ahora sí que nos hemos dado cuenta todos y que hay una necesidad en el tiempo mucho antes de lo que todos pensábamos y eso es algo que no podíamos haber sabido pues hace unos meses, ¿no? Pero el plan es el mismo, el plan lo teníamos detectado, ¿no? Muy bien, no sé si hay alguna otra, sí, allí y el presidente. Sí, mi nombre es José María Bovee, bueno, muchas gracias por las intervenciones. Solicitar, pedir, sí, desde el punto de vista de industrialización, en un país en donde, pues en muchos casos dependemos de las grandes multinacionales que en un momento dado pueden mover sus centros de fabricación de un sitio a otro, la pregunta sería si existe un estudio de impacto que puede decir que el 5G puede aumentar, por ejemplo, la industria española en un determinado porcentaje. Esta sería mi pregunta. ¿Qué impacto puede tener el 5G dentro del sector industrial? en español. Bueno, hay muchos estudios, estimaciones, realmente la dimensión de lo que va a pasar claramente pues tiene una, digamos que tiene una horquilla muy grande porque estamos en un momento de disrupción y no somos tampoco capaces de determinar lo que va a pasar y sobre todo ahora la situación actual creemos que ha acelerado muchísimo en los próximos años lo que va a venir. El dato que he dado antes de, por ejemplo, que el factor de productividad de las pymes pues iba a incrementarse en más de un 25% por ejemplo, pues yo creo que ahora ya incluso se queda algo corto con respecto a lo que estamos viendo. lo que sí que está claro es que hay dos datos que para mí son fundamentales y no es no es solo el 5G en sí que también sino es toda muy muy mezclado con la inteligencia artificial y muy mezclado con lo que llamamos la tecnología Edge Computing que es la capacidad de procesar mucho más cerca de donde estamos por lo que los servicios pues van a ser pues mucho más mucho más fáciles de abordar con esa capacidad del Edge Computing. Entonces, 5G más Edge Computing más inteligencia artificial esas tres tecnologías que son las que las que vamos a abordar en los próximos 3, 4, 5 años nos van a dar un nuevo factor de producción que son los datos y la capacidad de poder explotar esos datos y de poder ser capaces de llegar con esos datos a otros negocios va a ser lo que lo que va a dar bueno pues un crecimiento muy significativo ¿no? pero lo cierto es que no me atrevería a dar una estimación porque realmente ahora mismo es exponencial ¿no? Carlos Hemos visto casos de uso en diferentes escenarios en industria ¿no? Uno de ellos comentaba anteriormente el que hemos visto por ejemplo en empresas industriales navales con sus operaciones de mantenimiento con técnicos conectados con realidad virtual real aumentada que han reducido los tiempos de paradas de líneas pues 80 y 90% porque a veces cuando tienes una planta industrial y tienes muchas tecnologías tener técnicos de mantenimiento en todas las tecnologías es imposible ¿no? Tienes en muchos casos especialistas en algunas áreas pero luego tienes generalistas y a veces el que venga al proveedor y te resuelva un problema que te tiene parada una línea pues puede tener un impacto enorme ¿no? Y hemos visto tiempos de respuesta que se reducen a un 80 o 90% hemos visto incluso en 5G por una parte el despliegue en redes industriales ahora mismo está habiendo un despliegue importante en redes industriales en diferentes plantas para unificar todos los sistemas de comunicación en red incluso extendiéndolo en la cadena de suministro en el supply chain ¿no? y ahora mismo hay proveedores del mundo del automóvil que están trabajando en proyectos combinando datos y tecnologías como 5G que pues en los próximos meses prevén reducir sus tiempos de entrega desde que vas a un concesionario a pedir un coche que ahora mismo están en 10 o 12 semanas a dos semanas y me dirás es magia no es interconexión y datos en toda la cadena extremo a extremo inteligencia artificial viendo en la web cómo se comportan los usuarios a la hora de parametrizar en su configurador diferentes vehículos de coche viendo cómo eso se convierte luego en concesionario y qué porcentaje se convierten en vientas y teniendo la cadena de suministro conectada extremo a extremo cambia radicalmente la competitividad de sectores como este porque no estamos hablando de una reducción ni de un 20 ni de un 30% estamos hablando de una reducción a una cuarta o una quinta parte de los tiempos de suministro entonces estamos viendo yo creo que ahora mismo como decía Churse estamos al principio de algunos casos de uso donde estamos intentando traducir y de hecho desde el Observatorio Nacional 5G se ha hecho un informe recientemente sobre el impacto del 5G en sectores como el mundo de la media el entretenimiento a la hora de poder generar nuevos ingresos y también el mundo de la industria para ver los efectos que puede tener la industria en las plantas y sobre todo en la cadena de suministro y creo que oye iremos viendo con ejemplos y casos más aterrizados pero realmente el abanico es amplio y el cambio va a ser bastante disruptivo muy bien Javier el presidente muchísimas gracias de nuevo para finalizar y gracias de nuevo a José por habernos apoyado en todo este ciclo gracias a Jordi porque has comisionado este ciclo de una manera espectacular y sobre todo a Chus y a Carlos por participar hoy muy interesante nosotros los conocéis ambos desde el círculo de economía estamos estamos impulsando también el debate sobre el humanismo tecnológico impulsando el debate sobre la transformación digital desde el primer día de este mandato creemos que es imprescindible todas las comisiones que hemos abierto sobre todo la que ha tratado sobre ciencias de la salud la que ha tratado sobre sostenibilidad y una nueva que conocéis que vamos a abrir sobre digitalización han tocado o tangencialmente o como protagonista la transformación digital por lo tanto somos unos fanáticos de que el mundo va por ahí no solamente como en este caso 5G sino todo el espectro de la tecnología también estamos hablando de productividad como ha comentado Jordi hemos abierto un ciclo de España para un poco ayudar a repensar en el debate sobre España que tuvimos la suerte que el presidente de la Comunidad Valenciana lo inauguró hace unos días mañana tenemos a Luis Garicano por ejemplo también que nos va a hablar sobre fondos europeos y sobre otra manera de entender España y en una de las sesiones también vamos a hablar del sector público creemos que el sector público no sé si es entre el 40 y el 50% del PIB de este país es el sector público va a ser imposible transformar España si el sector público no se suma al carro de la transformación digital va a ser imposible Hacienda quizás es la única institución que tenemos que está digitalizada pero por ejemplo la administración de justicia no lo está hay muchas otras administraciones que no lo están y la pandemia nos lo ha demostrado en el mismo ayuntamiento Jordi no sé si lo conoces pero la tramitación de licencias se ha paralizado durante siete meses hasta las cartas de pago nos han podido realizar durante siete meses cuando el resto del país intentaba tirar adelante pues las administraciones yo creo que en algunos casos no digo que todos pero en algunos casos no han dado ejemplo de lo que tiene que ser una administración digitalizada entonces eso va a ser un reto que también esperamos contar con vosotros para ayudarnos a pensar en esos debates sabéis que abrimos una comisión digital en las próximas semanas que intentaremos cerrar en febrero o marzo con unas propuestas unas ideas que transmitiremos también a las administraciones no solamente para los fondos sino en general para todo muchísimas gracias a los dos por vuestro fantástico trabajo a Jordi por coordinar y al BBV por patrocinar y esperamos vernos el año que viene en el mobile muchas gracias aplausos 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 aplausos